En algún aspecto también, hoy corren riesgos y no les autorizan a seguir operando las dos oficinas que tienen ambas zonas francas y las obligan a operar directamente en donde están maricadas prácticamente de 500, porque todo el trabajo que tenía zonas francas, que hoy tiene 200, va hacia un cierre inminente, como ha pasado en muchas zonas francas del interior, y no voy a referirme a Rivera, no voy a referirme a Colonia, porque los propios internetes, entre otros, sabrán el proceso que sufrieron, pero en algún aspecto las pocas que van quedando en el interior, y por más que sea testimonial, no hay competencia, porque esto está en la norma de los Estados y en el Senado, pero creo que desde el punto de vista político era, en algún sentido, un cierto respaldo a esta situación, que no va en contraposición de otras lógicas que son positivas y también las apoyamos, como son las partes industriales, como son las zonas francas temáticas, que se están hoy también discutiendo y que la vemos bien. Pero bueno, sin entrar en muchos detalles, era una emoción genérica, y que me daba la expresión, no podía ayudar a Florida y a Libertad, a las dos zonas francas que están en el interior, a poder tener elementos de apoyo en la discusión que hoy el Senado había laudado, y en la Comisión y en Cámara de Diputados estaría cambiando. Gracias.